Hoy vamos a contarles que parlamentarios de diversas bancadas se pronunciaron sobre el eventual pedido de facultades legislativas que solicitaría el Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad ciudadana. Hay que recordar que esto fue anunciado por el general Oscar Arriola en una entrevista en Punto Final. Amplio respaldo desde el Parlamento Nacional ante el anuncio de un eventual pedido de facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana. Congresistas de Perú Libre, Perú Bicentenario y Alianza para el Progreso se mostraron a favor de esta medida que evita el debate de los proyectos de ley en el Parlamento antes de su promulgación. Hay mucho debate, hay gente que se opone porque quiere oponerse sin fundamentos y mucho demora los debates. Si el Ejecutivo va a traer propuestas nuevas, bienvenido sea. Creo que habría que aprobar estos pedidos de facultades legislativas. Requerimos de manera urgente e inmediata que el Ejecutivo tome decisiones que requieren facultades legislativas para intervenir. Mi posición es a favor. Que no podemos tener un país inseguro donde uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana. En esa línea de nuestra parte va a existir un desprendimiento de carácter político y todo respaldo. El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal enfatizó en punto final que estas facultades permitirían agilizar acciones de investigación. Secuestran a una persona o extorsionan y dan unas cuentas de destino. Cuando exista fragrancia del delito, las autoridades, las entidades bancarias entregarán los movimientos, los lugares donde van y todo esto para tener herramientas francas. Sin embargo, para otros parlamentarios, el debate de proyectos de ley en esta materia debe seguir su conducto regular. Para seguridad ciudadana yo no creo que se necesitan leyes, se necesita organización. Organizar mejor y disponer de acuerdo a sus facultades actuales. Si tiene alguna ley para que se implemente para seguridad ciudadana, debería presentarla al Congreso para analizarla. En el país se reporta a la policía 296 robos al día, una realidad que el Congreso buscó enfrentar hace una semana en un pleno temático donde se abordaron exclusivamente proyectos de ley sobre seguridad ciudadana. Vale preguntarnos si se necesitan acaso más leyes para enfrentar la ola de criminalidad que vive el país. Continúa la...